Es muy corto decirles que en esta semana aprendí más de economía que en toda mi vida. No sabía ni de las tasas, ni de una cantidad de cosas que uno se mueve en la vida cotidiana. Y no veo esto porque me resulta significativo. La intervención en general estuve en la otra asamblea y también cuando escucho la televisión y la radio, el enorme interés y el enorme detallismo con que los compañeros varones explican el tema económico. Y como, no digo que no haya mujeres economistas, también las veo en televisión, hablando y demás, pero me resulta significativo, están en coloquio, me resulta significativo que las compañeras, por ejemplo en esta asamblea, en el caso de Adriana Fernández, digamos, toma un tema subjetivo que tiene que ver, aludiendo, digamos, a algo que dijo Máximo Kirchner, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad de inteligir y la distancia con el actuar, digamos, cómo a través de esos procesos nosotros podemos llegar a entender, digamos, qué realidad estamos viviendo. Por otro lado, Chan habla del tema del aborto. Entonces, cuando yo me voy de acá, me quedo con... Ah, y Jorge habla del tema de la movilización de los obreros y de Hongaro, donde para mí fue mi primera posibilidad de la política, que yo venía del trojismo chiquito, de salir ahí, no sé, era muy jovencita, y de meterme con los de la CGT de los argentinos, porque en la Facultad de Filosofía y Letras realmente empezó a correr el periódico y yo dije, esto me interesa mucho. Bueno, a mí lo que me parece es lo siguiente, no son temas absolutamente desconectados, esto es una asamblea abierta, pero lo único que yo quisiera decir es, en lo poco que sé de la historia política, no de la participación personal, porque he participado desde muy joven y sigo haciéndolo como puedo. Primero, yo valoro, digamos, mucho este espacio, con más o con menos compañeras y compañeros en su asistencia, porque las situaciones y las circunstancias políticas no es lo mismo que Horacio González esté a cargo de la Biblioteca Nacional a que yo, que pasé el otro día por la Biblioteca Nacional y vi ese bar del lector cerrado y todo caído y me entró realmente así como, no sé, una gran pesadumbre, digamos, de ver la falta de alegría, la falta de creatividad, la falta de producción, en fin, eso que dice el señor que no tienen para tomar café, pero otro tiene para comprarse, no sé, unos alfajores de arroz. Entonces, yo creo que de lo que tendríamos que hablar, o propongo, no para hoy, obvio que está terminando la Asamblea, pero propongo una cosa. Si nosotros miramos la historia, por lo menos la historia argentina o de otros, yo no soy de filosofía, no soy de historia, pero uno filosofía política, historia, digamos, ve la Revolución Francesa, Chana toma y corrige algún término de esa trilogía. Y yo diría que acá, para mí, lo que falta es nombrar al nuevo sujeto histórico que puede producir un cambio cualitativo. Creo que estamos todos de acuerdo en relación a estos 12 años. Estamos de acuerdo sobre el valor de carta abierta. Estamos de acuerdo con que acá hay una banalización de la política. Estamos de acuerdo con el tema de que solamente la movilización en la calle, digamos, que no es el movimiento obrero organizado solo, ¿sí? Son las EGT, más toda la gente que va, más las familias, digamos, más todos los afectados por los despidos, etc. Pero creo que acá habría que hacerse una pregunta. Cuando llegó Perón, o cuando vino Yrigoyen, ¿cuál era el sujeto histórico importante? O con la ley San Espeña, con la ciudadanía que votaba, o con los inmigrantes, o con la conformación después del movimiento obrero en los años del primer peronismo. Hoy, ¿cuál es el sujeto histórico? Porque cuando hay un sujeto histórico nuevo, integra a los anteriores. No es que, porque aparece un nuevo sujeto histórico, se borra el movimiento obrero, se borran los inmigrantes, no. Eso es lo que está incorporado en la conciencia popular. Nadie va en contra de lo que podríamos decir nuestra propia historia política. Es decir, ¿qué significó Cristina Kirchner? Pero en realidad son los 10 años con Néstor. Pero, ¿por qué lo odio a Cristina? Porque unos dicen porque la envidian, otras dicen... No, porque acá, como en el mayo de 68, que se decía la imaginación al poder, hoy es la mujer al poder. Ese es el sujeto histórico. Ese es el que yo propongo humildemente. Porque si dicen que hubo 400.000 o que hubo 800.000, en realidad, fíjense que no se puede entregar el Nobel de Literatura. Y no se puede entregar por los temas de acoso sexual. Y estamos hablando de, digamos, no del tercer mundo, de los países emergentes. Estamos diciendo que las mujeres... Empezamos a hablar en todos lados. Y que también tenemos que tomar nota que acá, cuando se habla de Vidal o de Carrió, son parte de ese sujeto histórico, al que no queremos, pero son parte de ese sujeto histórico. Porque cuando acá vi incertidumbre, la única que asumió su cara, fue Carrió para decir quédense argentinos tranquilos. ¿A ustedes les parece un detalle ese? No es un detalle. Y cuando acá yo pedí la asamblea anterior a Perusa, y se reiteró, que no sea solo una foto, que el tema del aborto es una cosa sobre la que se tiene que expedir en forma concreta, ¿sí? Y pública. En lo posible, en la feria del libro, alguien lo tiene que decir, más allá de los pañuelos verdes. Alguien tiene que hablar, porque acá estamos para hablar, no solamente para mostrarnos. Entonces, las mujeres queremos nuestro cuerpo, ¿sí? autónomos. Pero no queremos que solamente un pañuelo nos denote. Queremos que la lengua, el habla, nos diga, nos reconozca, ¿sí? Y yo los desafío en el buen sentido, en un sentido fraternal. A decir, si no es la mujer el nuevo sujeto histórico de este tiempo. Gracias. Gracias.